Hemos visto gestos de aprobación, gestos de fanatismo, jóvenes saludando de todos lados, en todos los barrios. Y también hemos visto una cosa que hay que destacar, que es la indiferencia respetuosa. El que no comparte, el que no nos vota, pero saludó, nos hizo un gesto con la cabeza, no agredió. Esa sociedad que nosotros queremos vivir. El respeto es la discrepancia, el respeto es la diferencia. No sé ustedes, pero no he visto un gesto rípido en toda la caravana. Y eso es una señal fortísima para los candidatos. El pueblo está cansado del insulto, está cansado de la división, está cansado de la descalificación. Quiere una campaña de ideas. Ninguno de ustedes se hubiera molestado en salir temprano de sus casas, en regalarnos su cariño, su tiempo, esperando que aquí se hable mal de alguien. Volverían a sus casas sabiendo lo que ya saben de lo que está bien y está mal el gobierno. Volverían a sus casas quizá más molesto y volverían a sus casas diciendo, si junta tanta gente y no es capaz de decir una idea o una razón para votarlo, mejor no votarlo porque si tiene que hablar más de lo demás es que no tiene una idea buena para defender a sí mismo. Cuando por allí pusimos una campaña por la positiva, no solo era un eslogan, era una obligación. Por supuesto que uno calienta la sangre, faltan 13 días para la interna. Hay que sentir el corazón como lo tenemos, pero quien aspira a ser gobernante, cuando el corazón late más fuerte, la mente está más serena porque lo que tiene que ofrecer es paz, certidumbre y tranquilidad aun cuando la sangre está hirviendo y las pasiones afloran. Nosotros estamos convencidos en este tono, sin gritos como ha sido toda la campaña, de que al Partido Nacional se le va a encomendar una vez más la difícil y divina tarea de guiar los destinos de nuestro país. Y es por eso que el primero de junio, es por eso que el primero de junio nuestro grupo y el grupo del Senador Larrañada se van a fundir en un gran abrazo nacionalista. Ser del Partido Nacional significa un partido que incluye, que derriba muros, que no es resistido, un partido nacional que cada vez que el país le pide una mano se sacrifica. Miren, algunos amigos que nos quieren, nos dan consejos que por suerte no seguimos. No dicen por ahí, Luis, dejá, dejá, si el viento de cola se terminó, si hay índices difíciles de superar, dejá que venga otro y después venimos nosotros dentro de 5 años y nos hacemos cargo. No, señor, es el país de nuestros hijos, es el país de nuestra agenda. Si el tiempo es ahora y es difícil, más va a estar el Partido Nacional como nunca echándole el hombro a nuestro país.